A novedades de Quintana Roo, ahí tuve empleo de capturista, pero no de sí, entonces te mandaban toda la información, la mandaban por fax, por fax, toda la información de los municipios, los columnistas, todo, entonces yo, la persona que estaba de director decía que había que empezar desde abajo, no que quiero de reportero, no, olvídalo, oye que soy licenciada en Ciencias de Gómez Casas, no, ni en cuenta. A capturar notas. A capturar notas, y luego me gustaba mucho ir haciendo ese trabajo al área esta que estaba como en un cuarto frío ahí donde pasaban todas las notas que venían de las agencias. El teletipo. El teletipo, y ahí leía yo todas las notas, sí. Ya después me ascendieron a los tres meses, creo que era como el requisito de que tenía que hacer ese trabajo ya. Y me ascendieron a diagramador.